Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ramón Meneses, soy egresado del programa de formación de médico de urgencia de la Universidad de San Sebastián y la Clínica Santa María. En esta oportunidad estoy para brindarles un nuevo video MUE. En este caso volvemos con las secciones más dedicadas hacia el área pediátrica y hablaremos acerca de la bronchiolitis, que justamente como dice el subtítulo, es la pesadilla del invierno, más que nada por la cantidad de consultas que se producen y por el atuchamiento y la gravedad de los pacientes que vamos a ver durante el invierno, sobre todo en la población pediátrica. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos acerca de bronchiolitis? Y en esta ocasión vamos a tratar de definir un poquito esto como para llegar finalmente al manejo y a cómo vamos a enfrentarnos con esto. Un poco ayudado por este dibujo vemos cómo hay una ilustración de lo que representa una bronchiolitis. En este caso lo que se ve es una invasión de células epiteliales, muerte celular, se va a ver una descamación hacia el lumen, una producción de moco exagerada, edema submucoso y que todo esto al final va a llevar a finalmente obstrucción de la vía aérea que va a ser el gran compromiso que van a presentar los pacientes que vamos a tener enfrente con bronchiolitis. Sobre todo considerando que a la edad en que se produce esto mayormente la vía aérea es bastante pequeña y por lo tanto muy fácil de obstruir. El cuadro clínico clásico que vamos a tener en un cuadro de bronchiolitis va a ser representado más o menos por lo que está aquí esquematizado. Vamos a tener un paciente con rinitis, con tos, con taquimnea, con sibilancia, eventualmente con crépito, con uso musculatorio de suérez y que está muy comprometido con aleteo nasal incluso y que todo esto nos va a hacer pensar de que el paciente que tenemos enfrente va a tener una bronchiolitis. Además de eso, generalmente este cuadro o casi siempre se presenta antes de los 24 meses por lo tanto el contexto de un paciente de menos de dos años y esta sintomatología va a hacernos pensar que el paciente está justamente frente a una bronchiolitis. Generalmente, inicialmente los primeros tres días aparece esos síntomas respiratorios más bien altos para luego del tercero al quinto día empezar el cuadro más clásico que es lo que veíamos antes ya con sibilancia, con compromiso más ventilatorio, con uso musculatorio accesorio, etc. Del quinto al séptimo día es cuando empieza la recuperación de este cuadro clínico en general, esa es la progresión natural de la enfermedad y que en general dura un promedio de 12 días. Estadísticamente hablando, es muy importante saber de esta enfermedad porque la infección respiratoria baja más frecuente en los menores de dos años y además bajo el año es la causa más común de hospitalización en los servicios de urgencia en general. Y obviamente, como nosotros sabemos, la mayor cantidad se produce en invierno y justamente se relaciona con el pic viral de invierno. ¿Qué tipo de virus? Virus como este, como el cincicial. El cincicial es el virus que más se relaciona a la presencia de bronchiolitis, pero también están otros virus que pueden producir sintomatología de bronchiolitis, entre esos están. Me tenemos un virus, tenemos el parinfluenza, el influenza justamente, rinovirus, adenovirus y coronavirus. Todos estos virus, algunos que vamos a eventualmente tener algún test para medirlo, para ver su presencia y otros que no lo vamos a tener, van a ser los que van a producir este cuadro de bronchiolitis. Y esto también es importante saberlo para determinar bien si necesitamos realmente un test para el diagnóstico o para el tratamiento de esto. Vemos que son absolutamente variadas las posibilidades de diagnóstico y muchos de esos ni siquiera los vamos a medir en los servicios de urgencia que nos encontremos. Ahora vamos a mirar un poquito más de afuera esto para volver hacia adentro posteriormente. Obviamente cuando nosotros estamos frente a un paciente nos va a llegar un paciente como este niño, un paciente indiferenciado, un paciente que va a estar con reacción costal, con dificultad para respirar, aleteo nasal. Eventualmente le vamos a escuchar si bilancia, escrépido. Y tenemos que definir un poco hacia dónde va. Obviamente tenemos que estabilizarlo inicialmente, tenemos que ver las carencias de oxígeno que tenga y tenemos que ver si eventualmente es capaz de autosustentarse en su hemodinamio. Y nadie nos dirá, doctor, tengo bronchiolitis. El niño no nos va a decir eso. Obviamente, como vamos a tener un contexto y como ya habíamos hablado, las frecuencias en los menores de dos años y la presencia de estos signos clínicos nos van a sugerir bastante la bronchiolitis, no es tan simple todas las veces. Es cierto que en la mayor cantidad de las veces, el diagnóstico que vamos a tener como primera opción es la bronchiolitis. Es la gran cantidad de pacientes y en la mayoría de las veces vamos a estar en acierto, pero no siempre es así. Ya ha pasado el año, sobre todo cuando en pacientes que están haciendo cuadro productivo de repetición, incluso puede haber la aparición del diagnóstico de ANMA. Es cierto que pocas veces se hace el diagnóstico tan bebé, pero muchas veces los pacientes que hacen ANMA a posteriori ya presentaban su primer cuadro obstructivo antes de los dueños. Por lo tanto, es un diagnóstico que eventualmente se puede plantear al menos o tener una visión de que podría haber algo ahí y sobre todo que va a cambiar como vamos a ver más adelante en el tratamiento. Pero también hay causas que no son tan comunes y que bajan un poco la frecuencia de esta gran masa de bronchiolitis que vamos a ver en esta edad. Puede haber neumonía, puede haber aspiración, reflujo, anafilaxi y cómo nos vamos a ayudar un poco para orientar, obviamente, a través de la clínica. Vamos a tener que, por ejemplo, un paciente va a tener un examen físico que va solamente a tener crépito en un campo pulmonar, por ejemplo, y vamos a posicionar neumonía. O en pacientes que eventualmente van a tener un cuadro de tos brusca sin haber tenido ninguna sintomatología previa, de dificultad respiratoria brusca y vamos a pensar en una aspiración. O en pacientes que tengan algún tipo de daño neurológico o que tengan ya el antecedente de reflujo, vamos a pensar de que esto es lo que está produciendo el problema. Y obviamente, si también tenemos un paciente que llega con rochas en la piel o que llega comprometido, muy comprometido y modinámicamente en forma súbita, vamos a pensar de que eventualmente está causando con una anafilaxi y no es una bronchiolitis el cuadro que vamos a tener enfrente con el paciente con retracciones costales. Por lo tanto, tenemos que tener en claro que no todo es bronchiolitis y que obviamente vamos a tener que enfocar un poco más en la clínica porque siempre nos va a llegar un paciente más bien indiferenciado. Y obviamente también ya hay causas aún más raras como cardiopatía, que obviamente vamos a tener algunos signos de cardiopatía o quizás cianosis, vamos a tener algún soplo, vamos a tener otras malformaciones o algunos signos de insuficiencia cardíaca. También vamos a tener tráqueo broncomalacia, fibrosis quística, pacientes que hacen repeticiones, cierto que probablemente no vamos a poder diagnosticar en la primera consulta, pero sí vamos a poder tener un planteamiento a posteriori para que siga haciendo su seguimiento, malformaciones pulmonares, disquinesias y la filia primaria. Todos estos son diagnósticos que pese a que son raros también los tenemos que plantear en algún momento ante la posibilidad de que esté frente a nosotros un paciente con eso y no con una simple bronchiolitis, me refiero a simple en el proceso diagnóstico, no tanto en el tratamiento y obviamente en la evolución. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con el paciente ahora que ya eventualmente lo tenemos ahí enfrente y está con reacción costar y está con todo esto? El primer paso obviamente es o no de bronchiolitis, estamos hablando de bronchiolitis así que nos vamos a enfocar obviamente mucho más hacia eso. Es o no de bronchiolitis y obviamente esto lo vamos a tener que responder como habíamos comentado antes con la sintomatología y con los signos clínicos con la historia. Y la segunda parte que es aún más importante es si es que es un paciente de riesgo o no. Y esto va a ser primordial porque es la forma en que nosotros vamos a mirar al paciente, estudiar al paciente y eventualmente tratar al paciente dependiendo de sus factores de riesgo. No obviamente lo mismo un niño con cardiopatía grave, severa, a un niño absolutamente normal que tiene un cuadro bronchiolitis. Y por lo tanto esos son dos factores que tenemos que tener frente a un paciente que llega con disnea. ¿Qué le llamamos paciente de riesgo? En este caso hay una categoría en la cual son pacientes con riesgo de apnea y estos generalmente son los que presentan este episodio de bronchiolitis en menores de un mes de edad, prematuros que tienen menos de 48 semanas y un episodio obviamente de apnea presenciado que aumenta el riesgo automáticamente. Estos factores son factores de mal pronóstico eventualmente y de que eventualmente pueden hacer apnea y por lo tanto tenemos que tener más ojo y probablemente hospitalizar al paciente y tener un seguimiento mucho mayor. Así que son pacientes que en estudios se ha visto que todos en general los que hacen apnea se engloban dentro de estas tres categorías. Y otro grupo de riesgo es el riesgo de hacer bronchitis severa. Generalmente los menores de 12 semanas, prematuros menores de 37 semanas, enfermedad hemodinámicamente significativa como las cardiopatías congénitas que comentábamos antes, enfermedad pulmonar es crónica, displasia pulmonar o bien inmunocomprometidos. Todos estos pacientes pueden llevar a que una bronchiolitis se vaya de las manos y sea aún más severa. Es cierto que en general las bronchiolitis andan bastante bien pero hay algunos casos en que pueden andar pésimos y estas categorías y estos subgrupos de pacientes son justamente los pacientes donde pueden ir muy mal la evolución de esta patología. Esto es sumamente primordial y cuesta un poco ante la gran cantidad de exámenes que tenemos disponibles y es que el diagnóstico es primordialmente clínico y eso a 2016 todavía en la grande guía y en las grandes revisiones todavía se mantiene. Es que el diagnóstico es completamente clínico. No necesitamos grandes test ni ningún estudio muy sofisticado para hacerlo. De todas maneras ahora vamos a revisar un poco qué tanto nos pueden ayudar algunas cosas, algunos exámenes para tomar mejores decisiones. Primero la saturometría, la oximetría de pulso y este es muy útil. Obviamente en un paciente que tenemos al frente, que tenemos que está desaturando, vamos a aportar el oxígeno, un paciente que no está desaturando, vamos a considerarlo que va a ser de un poco menor riesgo y va a ser sumamente importante en nuestra evolución. Por lo tanto este es un test entre comillas, un test complementario que sí nos va a ayudar. ¿Radiografías? ¿O un gran sentido de nuestra relación? Depende. Depende porque vamos a, cuando tenemos un paciente con un cuadro clásico de bronchiolitis definitivamente no se necesita radiografía y eso se ha mantenido a través de los años. Solamente nos podría ayudar cuando hay dudas diagnósticas, por ejemplo en esta neumonía que hay ahí al frente. Ahora aún así en este grupo etario por la etiología generalmente de la neumonía, aún así incluso sospechando neumonía sería un poco dudoso el hecho de pedir una radiografía obligadamente. Pero sí podría servir por ejemplo para una sospecha de malformaciones o una sospecha de alguna signo de insuficiencia cardíaca, etcétera, que nos pueden orientar hacia otras patologías y no simplemente una bronchiolitis. Pero en el sexto rigor para la bronchiolitis no es necesaria una radiografía. Exámenes en general, exámenes de sangre. Ya hemos hablado otras veces de que el hemograma, la PCR por ejemplo, no sirven directamente para poder ayudarnos o no ayudarnos para el diagnóstico de una infección bacteriana severa. Y tampoco sirve en este caso estudiar específicamente qué virus que está ocasionando el problema. Ya hemos visto en las diapositivas anteriores que son muchos virus, muchos de esos ni siquiera los vamos a poder medir y por lo tanto no sacamos nada con saber exactamente cuál es el patógeno, a menos con algunas salvedades que nos vamos a revisar en la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son nuestras salvedades? En los menores de 60 días. ¿Y por qué la salvedad? Es porque existe un riesgo de infección bacteriana grave. Ese mismo miedo que estábamos hablando de al pedir hemograma PCR que no tenga algo grave bacteriano. Esto sí se ha estudiado y esto sí tiene validez en ese tópico. Si un paciente de menor de 60 días tiene un BRC positivo hace menos probable pero no cero la posibilidad de una infección bacteriana grave adjunta a este cuadro respiratorio por BRC y por lo tanto no nos puede dejar tranquilo la presencia de un BRC positivo. Ahora enfoquémoslo un poquito más. Entre los 28 y los 60 días se ha visto que en general casi todos, de hecho en los estudios todos, los focos de infección bacteriana grave fueron foco urinario y en los menores de 28 días tenían exactamente el mismo riesgo con los sin BRC. Por lo tanto si que había un paciente de 28 días o menor que tenía fiebre de entre comillas origen desconocido y tenía una bronquilitis por BRS, igual ese niño se debía estudiar como una fiebre sin foco entre comillas y igual de todas maneras pensar en la posibilidad de infección urinaria o pensar eventualmente en la posibilidad de meningitis incluso. Por lo tanto en este subgrupo de pacientes sí es importante probablemente pedir un BRS, pedir los exámenes complementarios. Es decir, por lo tanto si hay sospecha de infección bacteriana grave y hay un BRS positivo entre los 28 y los 60 días estudio urinario al menos. Obviamente sí que hay mucha más sospecha de estudios de foco meningio y otras cosas. Y menor de 28 días sí o sí estudio completo porque como hemos dicho en la preceptividad anterior el riesgo no se disminuye al tener un BRS positivo y eso es algo que ya se ha estudiado y que es sabido. Ahora en cuanto a la terapia vamos a hablar un poco de los medicamentos que tenemos y de las intervenciones que tenemos para poder tratar a nuestro paciente con una bronquilitis. Como primera cosa vamos a hablar de la succión nasal. ¿Y por qué primera cosa? Porque es el tratamiento de primera línea y esto ya se deja reflejado en la guía de la Asociación Americana de Pediatras. En general lo que se hace es súper simple limpiar las fosas nasales y esto tiene una gran explicación porque a esta edad son respiradores nasales exclusivos por lo tanto una producción ahí puede realmente ser catastrófica. Y se ha planteado la limpieza seria. Ahora la limpieza seria en qué ocasión en particular cuando se vea dinero o dificultad para respirar cuando se vaya a alimentar al niño o cuando se vaya a acostar al niño. Por lo tanto en todas estas situaciones sí habría que hacer esta limpieza seria y este tratamiento de primera línea que es tan efectivo para el tratamiento de la bronquiolitis. Vamos a hablar un poco de los bronquilatadores también. No es tan recomendado y gran sorpresa. Obviamente hasta en la guía anterior de esta del 2014 se postulaba que todavía se hiciera una especie de test. Así que eventualmente el paciente respondía a bronquilatación previo a descartar la posibilidad de usarlo. Ahora derechamente descartan completamente la posibilidad de usarlo ante la presencia de un cuadro típico de bronquiolitis. La verdad es que en los estudios se ha visto que mejora la sintomatología pero no el pronóstico clínico por lo tanto no mejoran la posibilidad de hospitalizarse, no disminuye la estadía, no disminuye la gravedad de los pacientes y por lo tanto en ese sentido no serviría de nada. Y aparte de eso lo empatan con los efectos adversos que podría haber taquicardia, temblores y que obviamente se podrían evitar al no usar esto. Ahora obviamente en la misma práctica clínica uno no sabe si es que eventualmente el paciente va a responder o no va a responder, si es que es un asmático en potencia. Obviamente si es que tiene historia de que no está haciendo repetición no va a pensar más en la posibilidad de que haya un asma y que por lo tanto el bronquilatador sí pueda ayudar. Quizás sería bueno en la posibilidad de que uno sospeche que eventualmente la obstrucción sea respondedor a bronquilatadores y lo ocupe. Pero lo que está recomendado hoy en día es que no sirve absolutamente de nada o de muy poco y no vale la pena ocuparlo. El salín hipertónico, algo que está muy en boca últimamente, reduce la hospitalización pero está indicado justamente en este subgrupo suficiente, en el subgrupo de pacientes que quedan hospitalizados. Y generalmente los beneficios se ven cuando la hospitalización pasa los 3 días y reduce aproximadamente 24 horas la hospitalización en general. Y directamente no está recomendado una urgencia ya que no disminuye la tasa de hospitalización, no disminuye la tasa de complicaciones, por lo tanto solamente estaría indicado ya cuando el paciente está directamente hospitalizado. En cuanto a los corticoides, todos sabemos que son beneficiosos en muchas enfermedades respiratorias, en el asma por ejemplo, pero no hay bronquilitis lamentablemente. Y no mejora ningún outcome. Y esto se ha visto luego de revisar estudios que comparan el paciente previo y post corticoide en los servicios de urgencia y no se ha visto ninguna mejora en cuanto a no hospitalizar o a que el paciente tuviera una mejor evolución. Se recomienda fuertemente no usarlo, de hecho, según la Asociación Americana de Pediatría. Y probablemente esto tiene que ver mucho con los efectos adversos y ante no tener ningún efecto beneficioso en cuanto a los outcome. Claramente no vale la pena ocuparlo por la cantidad de efectos contrarios. Otras intervenciones que también se ocupan y que vamos a ver si es que vale la pena. La terapia respiratoria infantil no es completamente útil y de hecho tiene una recomendación moderada de directamente no ocuparlo. En general se ha visto que, pese a que se puedan hacer ejercicios respiratorios, etc., no ha logrado una mejoría significativa y tampoco logra mejoría significativa el hecho de aspirar mucho más allá de la nariz a los pacientes. Por ejemplo, las aspiraciones de la orofaringia tampoco logran mayores beneficios y tampoco están recomendadas. No se debe ocupar antibióticos, obviamente, porque la posibilidad de sobreinfecciones es muy baja y si es que llega a haber, obviamente, es mejor tener alguna demostración antes de ocupar los antibióticos, directamente de primera línea, no son la indicación. Y hay algunos medicamentos como la ribavirina que en algún momento se pensó que podrían servir, pero la verdad es que no han mostrado algún efecto beneficioso realmente en el agudo. Un paciente en urgencia o un paciente con un cuadro de una bronquialitis por BRS específicamente que no han mostrado algún beneficio en el absoluto. Y la siguiente pregunta que viene, obviamente, ya sabemos cómo diagnosticar, sabemos que más o menos clínicos, sabemos qué exámenes pedir en ciertos pacientes de riesgo, sobre todo a los menos de 60 días, sabemos qué intervención ocupar realmente y ahora tenemos que saber un poco a quién vamos a hospitalizar. Y a quién vamos a hospitalizar, obviamente, ya depende mucho del criterio médico y tiene que ver bastante con lo que uno siente del paciente que está enfrente. Pero como grande rago, obviamente, el alto riesgo de apnea es un paciente que vale la pena hospitalizar. Probablemente también es el alto riesgo de bronquialitis severa que habíamos revisado previamente. Mala ingesta alimentaria, obviamente, el hecho de que no se alimenten empeora a todos los posibles outcomes del paciente y claramente es mejor dejarlo hospitalizado con nutrición para enterar o enterar con el objeto de que no se nutra y termine siendo esto peor, un cuadro viral que eventualmente no hubiese hecho ninguna complicación, termine complicada por desnutrición. Obviamente, el hipoxia menor de 90 grados parece perugruyo, pero no siempre se respeta esto y hay que considerarlo. Que un paciente que está con menor de 90% de saturación no va a andar bien y que por lo tanto no va a poder mandarse para la casa. Mala ventilación por succión, por succión de la nariz. Y claramente quiere decir que el mejor tratamiento que tenemos es que la succión de la nariz no está resultando y que por lo tanto, derechamente, no va a andar bien. Por lo tanto, es un criterio importante para dejarlo hospitalizado. Y también cuidadores poco adecuados, o sea, que los padres o que quienes estén a cargo del niño no sepan las indicaciones, no sepan seguirlas o no tengan la posibilidad de un seguimiento estricto en un hospital cercano o en un consultorio o en algún sistema de salud cercano. Claramente eso va a ser una indicación de hospitalizar ante el alto riesgo de que pueda ir mal esta evolución del niño. Por lo tanto, como grandes conclusiones de esto, podríamos decir que la bronquiolitis es lo más frecuente, pero también hay que considerar los diferenciales cuando tenemos un paciente con una disnea, con una reacción costal o con un cuadro que parece compatible completamente con bronquiolitis. El diagnóstico sigue siendo clínico y los exámenes ayudan muy poco y en algunos grupos muy puntuales y por lo tanto no hay que pedirle a toda la gente con bronquiolitis exámenes porque no nos va a servir de mucho y nos va a empezar a enredar solamente. Hay que saber identificar los pacientes de riesgo para saber quiénes vamos a hospitalizar o a quiénes vamos a pedirle algún examen o quiénes vamos a intervenir de alguna manera especial. El tratamiento es mayormente soporte, grandes medicamentos no nos van a ayudar en esto y el seguimiento y el ojo clínico va a ser lo que nos va a ayudar a que nuestro paciente ande bien. Y hospitalizar, hay que considerar todos los factores para hospitalizar. Hay que considerar la edad del niño, las patologías previas, hay incluso el cuidado que pueda tener de los padres. Por lo tanto, todo esto nos va a ayudar a que el paciente con la bronquiolitis, que va a ser muy frecuente en invierno, después de este año, va a ser frecuente el próximo año y así sucesivamente, no se vaya a complicar simplemente porque no supimos manejarlo o porque se nos fue un poco de las manos con los conocimientos que tenemos. Muchas gracias por escuchar nuevamente y espero encontrarnos nuevamente en otra oportunidad. Gracias.